Lo prometido es deuda y con motivo del estreno de la telenovela La Mujer de Judas, las mujeres de Judas lucieron espectaculares por la alfombra roja que se montó para que desfilaran. Y por cierto, Marta Mariana Castro llegó muy bien acompañada. Vengo con mi super guarura, ¿cómo la ves con mi hijo Franco Paolo? Muy contenta. Oye, ¿qué tal la compañera tomaba tan guapa? Pues muy bien, se ve muy bien. Y pues muy feliz de aquí de estar con ella. Y nos contó por qué escoger un color oscuro para esta noche tan especial. Precisamente estábamos en la elección del color y tal tal, dije no, vámonos por el negro. Y además como tenía en alguna parte de mí la idea de que ojalá me pudiera acompañar ya sea mi pequeño Paolo o el chiquito o el grande, dije estaría muy lindo llegar finalmente los dos, cualquiera con una smogin linda y yo de negro. ¿Y qué tal Regina Burguía, quien lució super sexy? ¿Cómo vienes ahora vestida? Mi vestido es de una diseñadora mexicana que se llama Josie Javier, es un vestido espectacular. Ella es una diseñadora increíble, estudió en París, tiene unos vestidos, yo me quería poner todos, pero el día de hoy me puse uno muy bonito, muy muy bonito. ¿Y Geraldine Bazán? Oye, pero si dices este color me gusta, este no, me gustaría llevar un color más claro. Fíjate que esta vez decidí algo como, creía que fuera como sexy, un poco salvaje, pero también sobrio y elegante, ¿no? Y mientras tanto, Annette Michelle tuvo que aparecer sobre esta alfombra roja muy tapadita. ¿Cómo sigues? La última vez que te vimos estabas bastante, bastante por ahí molesta de tu garganta, ¿cómo sigues? Mucho mejor, por eso ando de osita polar, porque sí la pasé muy mal. ¿Resulta difícil escoger el outfit para ahorita que estás enfermita? La verdad no, porque hay un departamento maravilloso que se dedica a eso, entonces ellos nos hacen la vida muy fácil. En este caso me tuvieron que asesorar y ayudar para poderme tapar. Y mi urca muy en su papel. Te voy a decir una cosa, yo soy un poquito irreverente, entonces me dijeron que de cóctel, y entonces como mi hija Cordelia todo el tiempo me está criticando porque enseño las piernas y el ombligo, yo dije, bueno, esta no podía ser una noche, un momento distinto, entonces nada. Ella vino de largo y yo de corto. Entonces es un vestido de Lola de Alejandro, está divino, yo me enamoré de él, así que espero que les guste. Y lo siento, escote, espalda, ¿no? Claro, por supuesto, yo en la espaldaza, claro, por supuesto, tiene que ser, una noche así lo amerita. Y en esta gran alfombra nos encontramos a esta gran pareja. Mauricio Islas apoyando a Paloma. Así es, a mi mujer, que esta es su novela, es su momento. Y en este inicio de Mujer de Judas, un gran vestuario, ¿no? Ay, un vestuario muy ad hoc. ¿Qué grequitas son esas por ahí? Pues digamos que fue una idea muy locochona de las personas que me ayudaron a vestirme y a maquillarme y todo eso. Y pues tiene que ver un poco parte del look de Priscila, algo muy diferente a Paloma Quesada, pero pues espero que les guste.